Buenas tardes, el día lunes, se acordó que el día lunes vamos a estar reunidos con la compañía del señor alcalde, parte de la gobernación y los organismos de seguridad como son la policía, el ejército y la fiscalía, los cuales vamos a convocar para el día lunes esta reunión. ¿Ya se han preparado ustedes para atender a un grupo de taxistas en las horas de la mañana? Claro, esta mañana estamos en reunión con el señor ministro del Trabajo, con la senadora Amanda Rocío, el representante Cristancho y diferentes alcaldes del municipio, hablando de la problemática de mano de obra en el sector hidrocarburo y estaban preparados a que me avisaran porque íbamos a reunirlos y igual vine a cumplir ese compromiso acá cuando venían para la alcaldía. Secretario, ¿se va a hacer abierta la reunión con la posible participación de todos o simplemente con algunos representantes? Tenemos que organizar un espacio que cumpla los protocolos de seguridad, ya entraría la Secretaría de Salud a ver qué espacio tenemos y ver la capacidad de personas y dependiendo de la capacidad de personas, pues que ellos internamente se organicen y definan quiénes van a asistir a esa reunión, si son 30, 40, pero que el espacio nos dé para guardar todos los protocolos de seguridad y con mucho gusto vamos a estar todos trabajando. Algunos asistentes manifestaban que son 500 y que todos querían ingresar. No, en este momento pues es imposible un espacio y más en pandemia toda esta capacidad de personas, pero ellos sí tienen que organizarse y el espacio que se decide, nos diga la capacidad que tenemos, así sería. Secretario, ¿hasta el momento se conoce preliminarmente cuáles serían esas principales problemáticas que les manifiesta a ustedes el gremio amarillo? Ellos manifiestan el tema de seguridad por los hechos que sucedieron esta madrugada, entonces es al respecto de eso y los diferentes temas que ellos tienen de seguridad. Respecto a ese tema que se presentó en la madrugada, ¿se adelantará algún tipo de acción junto a las autoridades, Secretario? Claro que sí, estoy avanzando por policía y fiscalía, entonces estamos esperando que nos den la información ya concreta y segura para no cometer un error yo a referirme al respecto. Algunos taxistas han sido un gran punto de apoyo, incluso para las autoridades, porque ellos mismos lo manifestaban. ¿Escucharán ustedes atentamente las propuestas que ellos traen para poder hacer un trabajo en equipo y poder mejorar la seguridad en Yopal? Claro que sí, ellos son los aliados estratégicos de la seguridad porque son más de 500 por todo Yopal andando, entonces ellos siempre han sido unos aliados estratégicos, dan constante información que nos ayuda a tomar medidas y estamos atentos y a trabajar con ellos en lo que dispongan.